Las últimas caídas en los títulos de la entidad Cantabral son mínimas en comparación con las que se observan en el conjunto del sector financiero en nuestro país, así como la gran mayoría de los títulos del mercado. A pesar de las importantes caídas de este miércoles, podemos decir que Santander presenta la zona de soporte muy lejos todavía. Concretamente, ésta se encuentra en los mínimos de septiembre, los 5,27 euros. Este nivel y último mínimo decreciente coincide aproximadamente con la media móvil de los cintas sesiones. Y poco más se puede decir en este momento de un título que se está desplazando lateralmente y que a diferencia del conjunto del mercado que cotiza la base del lateral o incluso han perforado soportes, cotiza relativamente cerca de los máximos anuales en los 6,18 euros. Por encima de la resistencia de los 5,95, los máximos de la semana pasada, tendremos una nueva señal de fortaleza por cuanto desde ese momento podemos decir que el precio vuelve a construir mínimos y máximos crecientes y así no se cae. Gracias por ver el video.